Hola, soy Male y ella es mi mamá. Hola, soy Patti, la mamá de Male. Bienvenidos a Pasos Diarios. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Pasos Diarios. Estamos muy felices de tenerlos acá, aunque primera vez que yo no sé muy bien cómo va a ser el episodio. Así como yo he entrevistado varios episodios a mi mamá que quiero que ella les cuente sobre su vida, su experiencia laboral y sobre ella en general, así va a ser este episodio, si no me equivoco. Sí, pero al revés. Esta mañana planeando todos los episodios, yo le dije, Male, tú nunca nos has contado realmente cómo fue Corea, cómo fue tu intercambio en Corea, porque pues como que llegó los regalos, la novedad y todo, pero nunca profundizamos de lo que ella sintió y cómo se impactó por el intercambio. Entonces, si ustedes recuerdan, estaba medio pasando pandemia, no había pasado totalmente, y Male estaba terminando su carrera en el CESA de administración de empresas y tenía la oportunidad de hacer un intercambio y ella pues no escogió nada cerca, sino se le ocurrió Corea. Todavía no sé por qué Corea, ahorita hablamos de Corea, y estuvo allá pues mucho tiempo en unas circunstancias muy especiales. Entonces, me parece súper interesante porque además yo me voy a enterar de muchas cosas que realmente no, como que no hemos conversado. Entonces, Male, cuéntanos por qué Corea, por qué no Estados Unidos, Europa, Sudamérica. Sí, contexto, ahí lo que tú dijiste, yo estaba estudiando administración de empresas en la universidad y generalmente en mi universidad tenemos un semestre de intercambio. Entonces, a mí me tocó, generalmente, la gente se va en sexto semestre, porque es cuando más cuadran las materias, entonces todos se van en parche, generalmente la gente se va a Madrid, a Europa, todos se van, todos se arman parche, todos viajes, pero yo quería algo totalmente diferente. Yo decía, realmente, gracias a Dios, Europa ya lo conozco, he podido ir con mi familia, que era algo que de verdad yo no conozca, algo nuevo. Y Juan, mi hermano mayor, se había ido a Shanghai, a China, cuando le hizo su intercambio. Y él siempre me dejó muy marcada en mi cabeza que me decía, el intercambio es algo, de pronto, un lugar donde tú no vivirías toda la vida, porque es algo temporal, son seis meses. Ya, a mí me encanta, digamos, Madrid, me encanta Europa, me veo viviendo de pronto a futuro, ojalá. Ojalá no. Viviendo a futuro en el exterior, en esos lugares. Entonces yo decía, me gustaría vivir allá, donde no me vea viviendo, que solo van a ser seis meses, pero igual que se ve espectacular. Y yo decía, Asia. O sea, yo 100% quería y sabía que mi intercambio iba a ser en Asia. Ninguna de mis amigas me copió. O sea, yo sí fui súper amiguera en la universidad. Amo con todo mi corazón mis amigas de la universidad. Hicimos un parche y un grupo de amigas muy cercano, que lo agradezco mucho, pero ninguna me copió. Todas sabían que se iban a Europa o que no iban a hacer intercambio. O que querían hacer doble maestría, o bueno. Pero ninguna me copió el chiste de Europa. Y preciso también se suma que nosotras estábamos en pandemia. Entonces a mí me tocó la mitad de mi carrera en pandemia, que fue 100% virtual. Entonces, como les comentaba, la mayoría de mi universidad se iban en sexto semestre de intercambio. Entonces yo apliqué, claro, esto es por medio de mi universidad. Entonces de pronto en su universidad va a ser muy diferente, lo voy a contar, pues desde mi experiencia como yo lo viví. Entonces en mi universidad tienen convenios con muchos lugares, muchas universidades, y hay diferentes tipos como para irse de intercambio. Básicamente así, contándoselo rápido, es como uno por beca, otro que la universidad ya tenga convenio, pero tú lo pagas todo, o tercero, tú haces el convenio y tú pagas todo. O sea, te toca hacer todas las vueltas. Entonces yo apliqué por beca, eso es el examen de inglés y tu promedio. Entonces con el puntaje del examen de inglés y tu promedio, como que seleccionas de primero, segundo, tercero, como que tienes prioridad en los campos. Y Japón era algo muy solicitado, y yo quería Japón, Japón era mi primera opción. Yo apliqué a Japón en sexto semestre, pasé a Japón, eran dos cupos, pasé a uno de esos, y tuvimos reunión con la universidad, no sé si te acuerdas con la universidad de Japón, todo. Yo ya, yo me montaba en Japón, además era como nos sacan un pueblito, pues yo decía, bueno, ¿qué importa? ¡Qué delicia! Yo sueño Japón. Y como una semana antes de pagar todo, de casi que irnos, de pasar ya los papeles para la visa, nos dicen, Japón está cerrado para turistas. Por COVID. Por COVID, no puede entrar absolutamente nadie. Estaba cerrado, pero supuestamente podíamos entrar con visa de estudiante. Está cerrado, no se puede hacer nada. Entonces a mí, de un momento a otro, me bajaron del bus. Sexto semestre, me dijeron, no te vas a intercambio. Y yo, bueno, no me voy a ir de intercambio, sigo encerrada en la casa, porque en Bogotá seguíamos encerrados, sigo sin poder ir a la universidad. En mi casa todos trabajaban, o sea, tú trabajabas todo el tiempo, Nicolás estaba en la universidad e hizo vacacional, porque él había perdido algunas materias que nunca confesó, pero aprovechó para adelantar. Juan trabajaba, mi papá operaba normal. Entonces yo dije, pues yo voy a hacer vacacional, no tengo nada que hacer en este encierro, hice vacacional de desparche, o sea, de desparche. Hice vacacional, adelanté unas materias, hice mi sexto semestre, hice el vacacional, y ya para septimo semestre, y yo dije, yo me tengo que ir. O sea, imposible que yo no me pueda ir. Y como ustedes la conocen, ella logra todo lo que quiere. No, o sea, a mí se me mete algo a la cabeza y hasta, yo soy intensa, intensa, se me mete algo a la cabeza y yo lo respiro hasta que no pase. Me tengo que ir, me tengo que ir. Hablé entonces con la directora, le conté todo, como mira, yo había pasado a Japón, me pasó esto, ya no pudo ir. Yo sé que ya todos los cupos están cerrados, pero me podrás como, me dijo, ¿a dónde te quieres? Me dijo, tengo Corea. No, perfecto. Perdón mi ignorancia, pero yo no tenía ni idea ni siquiera dónde quedaba Corea en el mapa. O sea, yo nunca me había visto. Sabías que era Asia, pero como... Obvio, yo dije, Asia, me voy. Yo dije, sí. O sea, ella me dijo, listo, tengo Corea. Y yo le dije, sí. Me dijo, ¿mal es segura Corea? Y yo le dije, sí, me voy a Asia, Corea, me voy. Yo colgué y yo dije, ¿dónde queda Corea? ¿Qué es Corea? ¿Qué hay en Corea? Yo no tenía ni idea, yo nunca me había visto un K-drama, nunca, no sabía qué eran los K-pop. O sea, no tenía ni idea de la cultura coreana. Después ya me enteré que venía haciendo un boom y algo muy grande. Pero yo dije, sí, me voy. Y así fue, entonces yo les dije, papás, me voy a Corea. Mi mamá menos sabía dónde quedaba. No, no, tampoco. Yo sí sabía, pero no lo tenía muy claro en el mapa. Sí, exacto. Pero entonces, pues gracias a eso, pues a mi promedio y al examen de inglés, yo me fui con beca. Entonces, lo que hace la universidad es que tú solo pagas como el, no me acuerdo muy bien, como el 10% lo matrícula acá y el 90% te lo devuelven como para tu vivir, los tiquetes y, bueno, tu vivienda y ya. Eso, digamos que eso es buenísimo porque eso es como un paso para todos los jóvenes, ¿no? Claro. Muchas veces, muchos estudiantes se cohiben y dicen, no, pero Corea, imposible, yo no puedo, nada que vernos. Pues esto fue casi gratis, digamos. Sí, exacto. Que yo voy a comenzar a pagar un semestre aquí. Un poquito más, pero... De acuerdo. Y también una pregunta que siempre me hacen y es, ¿hacia es muy caro? ¿Corea es muy caro? Realmente, así es, muy barato. Lo caro es llegar allá. Claro, los tiquetes, porque es demasiado lejos. Es muy lejos, pero los tiquetes es lo caro, pero ya la estadía ya... La estadía es manejable. Todo es muy chiquito porque ponle, es como en Nueva York de Asia. Entonces, todo es demasiado lleno, todos los edificios, los apartamentos son muy chiquitos. Hay one rooms, que hay videos en, si quieren buscar en YouTube, TikTok, hay videos como es un cuarto de un por uno, hay una camita, un amigo bebé ahí. Que se le baja. Es una camita sencilla, en los pies él tiene el clóset, en la cama tiene el baño y ya. Eso es un one room. O sea, él no puede hacer ni así porque toca las paredes. Qué locura. Bueno, entonces llegaste, te fuiste a Corea. Yo quedé con el corazón roto, por supuesto. Primera vez que se iba la niña a vivir sola y a semejante país, yo tenía muchos nervios porque yo decía, Dios mío, entonces conseguimos una conexión ahí con el consulado. Entonces yo decía, bueno, cualquier cosa ahí está como protegida. Bueno, llegas a Corea y resulta que allá tenías que hacer una cuarentena. Claro. Sí, entonces yo me fui en pandemia. O sea, seguía siendo pandemia en muchos lugares. Corea estaba totalmente cerrado. Entonces también tú decías, una preocupación me hará que yo no puedo ir. Si pasaba algo, pues yo estaba sola y nadie podía entrar a ese país. Pero podíamos entrar con el visado de estudiante. Me hicieron hacerme mil exámenes, que examen de la tuberculosis, de la yo no sé qué, de mil cosas que ni sé si servían para algo, pero me hicieron hacerlo. Llegué a Corea y me tocaba hacer una cuarentena obligatoria en un hotel del gobierno por 14, 15, por 15 días. 15 días la cuarentena de lo que duraba el COVID. Entonces yo aterricé, me acuerdo perfecto, es como típica película, que uno aterriza, tiene todos los papeles, todas las visas, tus exámenes, la prueba COVID, pero apenas aterrizas, tú, yo ya llegaba con una prueba COVID, claro, un PCR que me había hecho un día, siete días antes y después un día antes de viajar y después apenas aterrizas te hacían una PCR. Claro, en migración te chequean todo, todos los exámenes, pum, te lleva alguien del gobierno, pues del gobierno con ellos, con un, pues un señor, con un conductor y te llevan a la prueba COVID. Ni siquiera al hotel, primero a la prueba COVID, es lo primero. Después de la prueba COVID, ya después si llegas al hotel y en el hotel todo el mundo es como, como se vestía la gente al principio de COVID, como si fuera Monster Bink, como extraterrestre, como si uno fuera, como si tú tuvieras COVID, o sea, tú eres el virus, tú eres el virus, entonces así te tratan, todo así, no te pueden tocar, bla, 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 uno no entiende nada, uno cree que en Asia todo el mundo habla inglés y nadie te habla inglés, entonces yo era como, no entiendo, o sea, era muy difícil, al final, bueno, ya menos mal teníamos casi que todo pagado, solo era firmar, me daban una SIM card, me hacían instalar unas cosas en el celular y me subieron a mi cuarto y ya, básicamente fue como, usted se quedó en el cuarto hasta que le avisemos. Nunca puede salir. No, no puede salir en estos 15 días. Entonces yo llegué a mi cuarto, mi cuarto era de princesa, no sabemos por qué, pero era literal princess room, era todo rosado, que las cortinas, que la cama, tenía una cama sencilla, no, un poquito más grande que sencilla, como semidoble, un closet, un escritorio y un baño, eso sí, con tina, o sea, era súper lindo, tenía una vista divina, no era un súper hotel, pero pues era yo ahí sola por 15 días, en el celular me descargaron una aplicación donde yo tenía que registrarme en la mañana, tarde y noche, yo tenía que registrar mi temperatura, mi peso, no sé por qué me hacían besarme, temperatura, peso, como estado de ánimo y ya, entonces claro, también te daban como un kit de supervivencia, donde estaba el termómetro, la cosa, bla, bla, y mañana, tarde y noche, te llegaba la notificación al celular, como tómese la temperatura, después, si digamos, no sé, me quedaba dormida todo el día o en la cama, o no me movía, porque estaba en un cuarto, el celular te vibraba y decía como, actividad sospechosa, no se ha movido, yo como, pues no me he movido porque estoy en un cuarto, pero entonces te acababa como caminar, sí, o sea, te tenían muy entoriada todo el tiempo, ¿qué pasa con los alimentos? Los alimentos, la ropa sucia, la basura, claro, entonces, no ropa sucia, nada, pues tú miras, igual, la tenías que sacar para lavar, no, la metías en bolsas, no, en tu maleta, o sea, tú miras a ver cómo cuadras tu ropa, la comida, sí, entonces por la mañana el desayuno, normal, mañana, tarde, noche, pues desayuno, almuerzo y comida, pero era comida coreana, y te lo dejaban en la puerta y te tocaban y te avisaban, ajá, eso era muy chistoso porque llegaban, me timbraban, o sea, el cuarto tenía un timbre, yo salía y ya estaba como una cajita, pónganle de rapi, como de domicilio, uno lo cogía a una bolsa plástica y estaba todo comida, y mi papá me decía, pero ¿y quién te deja la comida? y yo decía, yo no sé, yo salgo y ya no hay nadie, entonces me decía, quédate esperando a ver quién es, y yo, pues era una persona así, con traje, todo normal, que te dejaba la comida, pero él corría, como pues porque no te puede ver y tú no lo puedes ver, no puedes hablar con él, o sea, tú veías todo el corredor con cajita, entonces yo decía, ay, mi vecino no ha comido, ay, mi vecino ya comió, como que, era lo que yo me entretenía, pero claro, era comida coreana y eso era, a mí me he tocado unas comidas, o sea, me acuerdo que desayuno era como un arroz con leche, pero feo, frío, a mí no me gustaba el arroz con leche, pero asiático, como salado, pero dulce, pero con sticky rice, y yo decía, yo como voy a desayunar esto, todos los días, como voy a vivir 15 días con la comida que no me gusta, o sea, mi huevito y mi arepa, no pido nada más, entonces yo después dije, no, entonces, hay otra opción de desayuno, si hay una vegana, yo, de misa, o sea, lo que sea que no se des, si me mandan, dice una ensalada de desayuno, no, yo, gracias a Dios, había llevado como proteínas, barritas de proteína, había llevado atunes, y había llegado una proteína, entonces yo, desayunaba mi proteína, mis barritas, pues sí, como que no me moría de hambre, el almuerzo, al principio, todo es feo, pero ya después como que uno se va acostumbrando, claro, además no tiene más opción, o come o come, exacto, pero yo después ya me di cuenta que la comida coreana, espectacular, o sea, es de mis comidas favoritas, me encanta la comida asiática, pero pues, un, es un catering de hotel, de cárcel, que está frío, que es igual para todo el mundo, pues no va a ser rico, o sea, si te sirven una arepa, que la hicieron, sabes como, una comida colombiana, en esas circunstancias, no va a ser rica, si una bandeja paisa fría, exacto, o sea, en una bandeja así, que no puedes calentar, no va a ser rica, entonces no era la comida, sino pues eran las circunstancias como tal, pero bueno, pues ahí duré 15 días, si me preguntas qué hacía, yo no sé qué hacía, pero yo no me aburría, bueno, pero, pero ahí estuviste tú solita, solita, cómo es estar uno solo, por 15 días cuando siempre eres la persona más sociable, siempre tienes gente alrededor, tus hermanos, tus papás, toda la familia, los amigos, cómo fue, cómo te encontraste, te sentiste rara, te sentiste sola, no, yo fui muy feliz, yo fui muy feliz, o sea, lo dices, soy muy social, pero yo, me encanta estar sola, me encanta estar en mi cuarto, yo que te digo, no sé qué hice en tanto tiempo, o sea, como no me enloquecí, hacía ejercicio, como siempre, o sea, yo digo, para mí el ejercicio es mi terapia, entonces hacía mucho ejercicio, hacía por YouTube, los likes, o sea, todo lo que uno hacía en pandemia, pandemia, era lo que yo hacía. Ahí ya tenías tus redes sociales. Ahí ya tenía mis redes sociales, entonces hacía muchos TikToks, entonces me ponía a editar, les contaba como no tenía nada que hacer, me ponía a ver videos, tenía algunas clases online, como que tenía cositas que hacer, entonces también hacía FaceTime con ustedes, como que siempre tenía algo que hacer. O sea, nunca estuviste triste, nunca te sentiste aquí, al revés, no, como por qué me dime. Como, sí, yo dije, yo para qué hago esto, o sea, como que, yo sí me alcancé a cuestionar, como será que va a valer la pena, este encierro, o sea, esto tiene que ser guapo, para que valga la pena, este encierro de 15 días, y después, entonces eran 15 días encerradas, pero a los 7 días que tú llegabas, te sacaban, para hacerte otra prueba, claro, porque si tú llegabas con él, si te contagiabas en el vuelo de COVID, a los 7 días te salía positivo, o sea, a los 7 días te hacen otra prueba, claro, o sea, yo digo, o sea, los nervios en ese momento, ya salí negativa una vez, pero que tal me haya contagiado en el avión, que tal cualquier cosa, que tal eso salga positivo, no todo súper bien, pero ahí, uno sale del hotel, pero ahí también nadie te habla, todo el mundo, o sea, tú no te ves con nadie, eso es en una van, todo el mundo disfrazado, todo el mundo disfrazado, el aván, tú eres en el último puesto del aván, el conductor en el primero, con una vaina de plástico, o sea, tú eres el bicho raro, negativa, de los 7 días, ya me dijeron como, otra vez, prueba, te hacen la prueba por la mañana, y si salí negativa, ya puedes salir por la tarde, y yo, wow, excelente, salí por la tarde, pues negativa, te llega un mensaje al celular, y llegan, te tocan la puerta, y ya puedes salir, y yo como, bueno, hice el check out, y yo, ya, en ese momento, yo dije, estoy sola, porque, ¿a dónde cojo?, ¿dónde queda mi residencia?, que ya hablamos de eso, o sea, no conozco, llevo 15 días en este país, pero no conozco nada, he visto la misma calle todo el tiempo de, así será Corea, ¿a dónde voy?, ¿qué cojo?, acá se coge Uber, taxi, metro, con ocho maletas, yo me había comprado un Airfry, porque allá todo es muy barato, entonces pedí por internet, entonces hacía compras por internet, costó como 10 dólares, me había comprado un Airfry divino, chiquitico, azul, como, así como Barbie, como de princesa, sí, literal, para el room de princesa, con un Airfry en la mano, las dos maletas gigantes, no, pero de ahí no te llevaban a, nada, adiós, no, yo salí ya, usted no tiene COVID, chao, y no vuelvo a entrar a camper, así no, ya no vuelvo, y yo no quería volver, o sea, yo ni pregunté, o sea, a mí me dijeron, vayas, y yo me fui, o sea, que también después te digan, no, no, que hace otro día, no, yo corrí, y ahí yo miro a ver qué hago, entonces llegué a la calle y dije, no, pues, va a pedir un carro, pedí un Uber, pero claro, es que, es que es un mundo muy diferente, entonces, yo ahí, hablando ahorita un poco como del alojamiento, entonces yo decía, pues, no quiero vivir en los dorms de la universidad, que la universidad y el campus quedaban un poco lejos, pues, había preguntado con las personas que ya habían ido, dónde me recomendaban vivir y eso, entonces, ahí también, mientras yo estaba en la cuarentena, pues, averiguaba mucho dónde vivir, me metía mucho a grupo de Facebook, entonces, se llegaban muchas recomendaciones de personas de mi universidad que ya habían estado, entonces, que mi misma universidad me daba el número, entonces, yo les escribía, me ayudaban, eran muy lindas conmigo, entonces, me decían, como no, hay grupos en Facebook de busco apartamento en Seúl, estudiantes, me decían, como es muy común, pues, tener roommates, hay casas de ocho personas, sabes, como que tú escoges, entonces, me metía en esos grupos, hablaba con gente, como, oye, no, yo también soy universidad, sabes, como que uno se hace amigo, como no, yo también acabo de llegar, soy estudiante internacional, voy a tal universidad, porque algo muy curioso es que Corea, se centró como en ser una potencia tan grande, que ellos hicieron demasiadas universidades, entonces, van demasiados estudiantes internacionales, entonces, hay muchas, estaban muchas personas en tu misma situación, y así, por no hagas amigos en internet, ahí no la apliqué, o sea, hice demasiadas amigas, pero, tú también estás en cuarentena, y cuando sales, ¿sabes? ¿dónde vas a vivir? Porque todo el mundo se tiene que ayudar con todo el mundo, entonces, yo llegué allá y no sabía dónde iba a vivir, entonces, lo que hicimos fue alquilar un Airbnb por un mes, que sabíamos que estaba bien centrado, bien ubicado, y ahí yo decía, pues en ese mes, ya voy haciendo amigos, viendo a ver con quién puedo vivir, ¿es el Airbnb si lo dejamos registrado? Sí, desde antes, reservado desde acá, exacto, pero en ese mes, llegas al Airbnb, no, no, salgo del hotel, entonces, voy a pedir el Uber, pero claro, entonces, la dirección del Airbnb está en coreano, pero entonces, mi teclado está en español, con alfabeto, pues, español, claro, entonces, yo decía, ¿cómo escribo eso? que ni siquiera sé cómo se escribe, no me dejaba hacer el copy-paste, porque era Airbnb, no, o sea, eso fue, entonces, yo como que vi que había como, no sé, ponle un Starbucks cerca, entonces, yo le puse el Starbucks cerca, entonces, el Uber me dejó botada, como cerquita al Airbnb, pero no en la puerta del Airbnb, entonces, yo llegué, como a una cuadra, pero ahí yo no sabía que era una cuadra, entonces, yo di como diez vueltas, ahí yo me puse a llorar, y yo decía, ¿qué es este desespero? yo como le pregunto a alguien, hasta que vi a alguien como, medio de mi edad, y al primer, o sea, yo le preguntaba, y la gente no se acercaba a mí, seguían derecho, me decían, no, no hablo inglés, no hablo inglés, hasta que la verdad, alguien se puso la mano en mi corazón, me vio, o sea, atacada, con un, o sea, ocho maletas, me dijo, ven, te ayudo, él cogió mi celular, me puso el teclado coreano, me dijo, no, mira, es que tienes que hacer esto, bla, bla, me llevó, me dijo, mira, es acá, o sea, estaba a media cuadra, y yo había ido por todo, pero yo no me ubicaba, claro, llegué, eso era como, en Myeongdong, que es como una, un sector de mis favoritos en Seúl, que es muy comercial, muchas calles de maquillaje, pero por pandemia, tristemente habían quebrado muchas cosas, pero bueno, entonces poné como, era como abajo unas cosas, y arriba era como un hostel, entonces yo llegué, y también dijimos como un hostel, ahí puedo conocer gente, chévere, pues compartimos cocina, todo, pero yo tengo mi cuarto y mi baño, entonces el señor, yo entré, subí, el señor me abre, y me dice, este es tu cuarto, y yo, gracias, el señor tampoco habla de inglés, mi cuarto era un camarote, por alguna razón, ah, sí, como que se le había encabado todo, era un camarote, chiquitico, sin ventana, entonces siempre era oscuro, y con un mini baño, yo ahí no sé, pues los baños en Corea, la ducha no es ducha, sino pónganle como de lavamanos, salió una manguera, y tú te bañas, como una ducha teléfono, ajá, una ducha teléfono, pero en el baño, tú te bañas y mojas todo, y la taza, o sea, tú te bañas y mojas todo el baño, entonces yo decía, bueno, a mí el baño no me importaba tanto, a mí lo que me importaba era la luz del día, claro, yo no sabía si era mañana, tarde y noche, si se había cagado el mundo, pero ahí ya no había opción, porque se había pagado un mes, no había opción, porque se había pagado un mes, y yo, bueno, como que la mejor actitud, acabé de llegar, este es mi sueño, vamos que vamos, me arreglé, tenía que hacer todas las vueltas del banco, yo fui, hice mis vueltas del banco, después me enteré que nadie podía hacer eso, que uno necesitaba una visa, que uno necesitaba eso, y que no se podía, pero a mí me lo dieron, como sin intentar, como que me la dieron, tú llegaste como una niña inocente, quiero una fuente bancaria, y te la abrieron, no, eso también fue, o sea, un lío, porque pues la señora no hablaba inglés, yo no hablaba coreano, entonces había un traductor en el teléfono, entonces yo le hablaba al traductor, le pasaba el teléfono, me moré toda una tarde, pero ahí yo ya empecé a buscar dónde vivir, porque pues, yo no me puedo quedar acá ni una semana, yo me voy a morir, y compañeras, no, yo no tenía nadie, nadie, no había nadie en el hostel, o sea, no había, pero había más gente, sí, pero después me enteré que era como un hostel, donde la gente vivía, se iban por la mañana, o le iban por la noche, y es que los asiáticos, no les gusta socializar mucho, ya, ok, era como gente local, exacto, gente local, entonces ellos con ellos, o sea, nadie te habla, nadie te mira, nadie te alabora, nadie nada, o sea, yo iba a la cocina como para ver si conocía, había alguien, nadie, o sea, había alguien, era con audífonos, y ni te miraban, y yo dije, no, yo mal, lo que sería en este cuarto, yo les conté a ustedes, mandé fotos, fue como, pero realmente yo nunca les mandé fotos, porque yo decía, yo les mando una foto a mis papás, y ellos dicen, esta niña, ¿en qué se metió? ¿a dónde se fue? la perdimos, no podemos ir hasta allá, o sea, yo dije, no les voy a preocupar, voy a buscar una solución antes de, o sea, yo ya me empecé a buscar, como que un grupo, un apartamento lo estaban alquilando, fui a ver varios apartamentos, me encantó uno, y, o sea, cosas de la vida, llegué tarde a la cita, mientras llegué tarde a esa cita, llegó una alemana al tiempo, y nos volvimos mejores amigas, y fue mi mejor amiga del intercambio, buenísimo, y a mí me encantó ese apartamento, tenía un cuarto grande, para hacer Seúl, tenía ventana, y yo le dije, ¿cuándo me puedo pasar? y me decía, ya, si quieres, yo no espero, te tengo que cuadrar con mi Airbnb, pero yo decía, es que no, yo no le entiendo mucho, y me dijo, no, si quieres, o sea, el man excelente me dijo, si quieres, yo hablo con el señor del Airbnb, pero tú también escribe directamente Airbnb, entonces yo escribí directamente Airbnb, porque claro, ahí se paga desde la plataforma, les expliqué mi situación, les mandé fotos, me dijeron, bueno, te puedes quedar de un mes que pagaste, dos semanas, y te devolvimos la plata de dos semanas, y yo, perfecto, excelente, estuve solo dos semanas en ese lugar, que al final, pues ya uno se termina acomodando todo, y ya, después me fui a mi apartamento, y fui la más feliz, tuve, tenía una roommate de Albania, era mi roommate, Ezra, súper amigas, como que, pero cada quien en su cuento, o sea, nos llevábamos súper bien, pero, cada quien tenía sus amigas y eso, y ya, fui demasiado feliz, como que una cosa llevó a la otra, y sí. Bueno, no, o sea, ¿cuántos años tenías en ese momento? Tenía 20, 20, 21. Imagínense, o sea, uno, yo como mamá decía, esto es una locura, ella no lo va a lograr, pero bueno, esos son mitos que uno tiene, creyendo que, que los niños no son capaces de hacer nada, y lo que pasa es que realmente esto es, esta generación de cristal, que, que uno, les tiene que hacer todo, no, esto es un paso diario, papás y niños, arranquen, tienen sus sueños, háganlo, lógrenlo, y papás, pues tenemos que dejarlos crecer, tenemos que dejarlos que ellos se desenvuelvan, por supuesto, gracias a Dios, Male no nos contó muchas cosas, porque si no hubiéramos estado enloquecidos, pero bueno, ya llegaste a Seúl, tienes tu Airbnb, entonces, pues ya llevamos harto tiempo, ¿qué tal si hacemos un segundo episodio de esto, y de ahí en adelante seguimos, ¿te parece? Exacto, vamos a dejar ahí la cajita de preguntas, para que nos digan también, que quieren saber de Corea, de Asia, de pronto tips para intercambio, para viajar sola, y así hacemos el segundo episodio. Y ahora nos cuentas, ¿qué hiciste en Corea después? ¿qué? ¿el estudio, la universidad, todo eso? Me parece, entonces nos vemos en el próximo capítulo de Pasos Diarios. Pasos Diarios.